Inglés, español, un poquito portugués, italiano también, me encantan temas. De veras, dime algo por favor. Un día voy a hablar portugués, que significa un día voy a hablar portugués, lo dije bien, ¿verdad? Ay, en italiano. En italiano, ¿cómo estás? Ay, hay mucha comida, comida. Comida, comida, hambre. Óyeme, háblame de tu música, me dijiste que tu música es muy bien, como bien romántica, ¿verdad? Muy romántica, música de, bueno, para, música puedes escuchar en una cena con una persona que quieras mucho, o manejando, dando un baño, lo que tú quieras, es música. Háblame de tu, es la producción, esta es la primera producción. Esta es la primera, el primer disco, sí, Nothing Hurts Like Love, y tiene canciones, bueno, de todos los géneros, tiene de rock, classic rock, tiene jazz, big band, tiene bossa nova, y tiene unas cuantas canciones jazz, y también tiene unas baladas. ¿Tú sabes que este es un mundo muy competitivo? ¿Estás triste? Sí, yo creo que es muy competitivo, pero, no le di la pata. Pero, pero cuando cantas en corazón eres, eres tú, todo el mundo y creo que lo venga, venga mucho. Ahí, para ese actor, yo voy a estar en la villana, una vez que te lo voy a decir. Claro que sí, y también te voy a cantar también, como ahora. Dale, cántalo. Contigo aprendí, a ver la luz del otro lado, de la luna. Contigo aprendí, tu presencia no la cambio, por ninguna, aprendí, que puedo un beso ser más dulce, más profundo, que puedo huirme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas, ya contigo, las viví. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Oye, felicidades, de verdad. Para ti. Mucho besito. 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 Cualquiera, mi amor, vuelve para acá. Gracias. Pa.